Bueno, pues las personas que deseen comenzar con su participación de Estadística Aplicada, con el análisis de su video, los escucho. Empezamos con Paola Gutiérrez, después Eduardo, Andrea Granados y Juan Sergio. En ese orden, por favor. Sí, buenas tardes, compañeros. Bueno, empezamos con las variables. Primero, ¿qué son las variables? Pues todo lo que varía, ¿no? Todo lo que cambia, lo que puede cambiar de una cosa a otra, o si hablamos de las letras o de los números. Ok, existen las variables cualitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Son aquellas que se permiten ser medidas, que no se permiten ser, perdón, que no se permiten ser medidas por número. Estas variables se derivan de dos tipos. La primera es la nominal, que es la que no tiene un orden. Por ejemplo, la nacionalidad, que puede ser mexicano, colombiano, chileno, argentino, etc. Y está la ordinal, que esta sí tiene un orden. Por ejemplo, cuando a los alumnos se les asigna un salón de clases, puede ser A, B, C, D, o etc. Y también están las variables cuantitativas. Estas se expresan numéricamente. Está la discreta, que toma un valor finito de valores. Por ejemplo, la cantidad que pueda haber en una granja. Pueden ser muchos o muy poquitos, pero esta todavía se pueden contar, o sea, las respuestas. Y está la continua, que toma un valor infinito de valores. Es lo contrario a la discreta. La continua puede ser un ejemplo, los kilómetros que recorre un auto pueden ser 10, 20, 15, o si pueden ser más exactos, 15.11, 20.4. Estos pueden ser números infinitos. Ok, Paola, gracias. Siguiente, por favor. Gracias. Sí, gracias. Buenos días nuevamente. Pues igual, hablamos de los conceptos básicos de las estadísticas. Según el video, hay tipos de variables, varios tipos, dos tipos de variables estadísticas, que es la variable cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa dice que se divide en dos partes. Son valores que no se pueden... Bueno, la cualitativa nominal, que es la que no acepta un orden o no admite ordenarse. Por ejemplo, el color, la raza, el estado en el que vives, el país, etc. Y las cualitativas ordinales, esas son las que sí llevan un orden. Por ejemplo, excelente, sobresaliente, regular, muy bien, suficiente. Esas sí se pueden ordenar, mas no tienen un número, ¿no? Y las variables cuantitativas son las que se expresan mediante números o que puedes realizar operaciones matemáticas, aritméticas, etc. con ellas. Estas también se dividen en dos, la discreta y la continua. La discreta son valores finitos, o sea, que pueden ser contados, que tienen un valor que tú los puedes contar, que no son muy largos. O sea, por ejemplo, en este caso, pues el video mostraba que era la edad, los años que tú tenías. Entonces, aunque los hermanos, aunque tú tuvieras 50 hermanos, pues podían medir, ¿no? Fácilmente. Y los números infinitos. O sea, que una situación o algo pudiera tener varios, varios, este... O infinitos, infinitos números, por ejemplo. También el video hablaba de cuánto un corredor puede correr tan distancia, en cuánto tiempo. Y hablaba de segundos o milisegundos, o cosas así de este tipo, ¿no? O sea, que son infinitos. También, por ejemplo, agregar un poquito más, que las variables hay también de tipo económico y categóricos. Estos se entran también en las variables, en las cualitativas. Digo, en el video no venía, pero también pueden entrar ahí en ese rango, ¿no? En las variables cualitativas. Entonces, también prácticamente fue un video cortito, porque luego ya venían algunos ejercicios. Pero prácticamente, pues, fue lo que yo alcancé a obtener de ese video. Eduardo, muy bien. Gracias. Adelante, Andrea. Buenas tardes. Las variables son cosas susceptibles de ser modificadas o variar, de cambiar en función de algún motivo determinado o indeterminado. Existen variables cualitativas que se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Dentro de la cualitativa, existen dos, que es la cualitativa nominal y la cualitativa ordinal. La cualitativa nominal no admite orden. Un ejemplo de él puede ser el deporte favorito. Y la cualitativa ordinal sí existe orden. Un ejemplo de él puede ser las medallas ganadas en una competencia. También existe una variable cuantitativa que se expresa mediante un número que se pueden realizar operaciones con ellas. Dentro de ellas, existen dos, que es la discreta y la continua. La discreta toma un número finito de valores. Y la continua toma un número infinito de valores. En la discreta puede ser un ejemplo de la edad o del número de hermanos. Y en la continua puede ser un ejemplo el peso de un balón. Ok, gracias Andrea. Continuamos. Juan Sergio, Víctor Manuel, Griselda Oresti, Amairani Salazar y Pascual Arrubio. Juan Sergio, adelante. Ok, vamos con Víctor Manuel. Vamos con Víctor Manuel. Vamos con Víctor Manuel. Víctor Manuel Alcántar, tampoco. Griselda Oresti. Sí, buenas tardes a todos. Una disculpa por la cámara, profesor. Mi señal se está debilitando. A cada rato me marca que tengo señal débil, por eso. Ok. Estamos hablando sobre los tipos de variables estadísticas. Tenemos dos variables que es la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa se divide en dos, que es la normal y la ordinal. La cualitativa se refiere a algo que puede, a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Y en esta se divide en dos, que es la nominal, que no admite orden, y la ordinal, que sí existe el orden. En la nominal podemos mencionar cuando nos preguntan sobre si nos gusta algún color, algún color favorito y va a variar el orden. Muchos podríamos decir morado, rosa, otros negro, otros rojo. Entonces, no hay un orden. En la ordinal dice que sí existe un orden. Por ejemplo, cuando clasificamos los apellidos de las personas, pues vamos en orden, en orden alfabético. En la variable cuantitativa, pues es la que se mide por medio de un número y se puede realizar operaciones con ellas. Se divide en dos, en la discreta, la discreta da un número finito de valor y en la continua es un número infinito de valores. Aquí en la discreta podríamos tener, por ejemplo, el número de pantalones que tenemos o el número de blusas. En la continua, como puede ser un número infinito, podríamos hablar sobre la edad, pero sobre la edad específica con días, horas, segundos de las personas. Hasta aquí mi participación, maestro. Gracias, Griselda. Muy bien. Vamos con... Gracias, maestro. Sí, de nada. Amairani Salazar. Sí, ¿se me oye? Sí. Ok. El video que usted nos pasó trataba sobre variables. En la estadística, una variable es una característica o cualidad de un individuo que es propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores a su vez se caracterizan por medirse. En el video nos explicó las variables que se dividen en dos. Una es la cualitativa, la cual no representa números, sino cualidades, como su nombre lo dice, por ejemplo, colores, formas, tamaños, etc. Y en lo cuantitativo tiene que tener números, números definidos. En la cualitativa se divide a su vez en dos, la cual no tiene un orden definido, la cual podría ser, por ejemplo, la nacionalidad de un sujeto. Y la ordinal, que sí tiene un orden, un ejemplo podría ser una pregunta que dice, ¿qué tal te pareció la clase? Podría ser, excelente, aceptable, bueno, regular, malo. Si bien no tiene números, sí tiene un orden específico, que sería de bueno a malo, excelente a malo. Y lo cuantitativo, lo cuantitativo también se divide en dos, la cual sería discreta, la cual tiene un número finito de opciones, que por lo general suelen ser pequeñas, por ejemplo, la edad, la cual siempre va a haber un rango de edad. Y, por ejemplo, no vamos a ponerle, a ponerle a un niño pequeño que no pueda contestar los datos que queramos, pero por decir de 15 años, 16, para arriba, 70, sería un rango de edad. Y la continua sería un número infinito. Ahí en el video explicó que más que nada el tiempo, porque el tiempo pues en sí es infinito. Y, bueno, aquí sería el cierre de mi participación. Ok, Amairani, gracias. A usted, profe. Profe, disculpe, soy Víctor Alcántar. Tuve algunos problemas ahorita, cuando quería participar, no pude encender la cámara ni el audio. Ok, ¿y puede participar ahorita? Sí, pero no voy a encender la cámara, porque a lo mejor tal vez fue eso. Ok, no, no hay ningún problema. Ok, bueno, en el video nos mostraban los tipos de variables de estadística, que vienen siendo, en dos grandes grupos se dividieron, que son las variables cualitativas y las cuantitativas. En las cualitativas, como su nombre lo indica, se refiere a una, a que tienen ciertas características o cualidades. Y estas se dividen en dos. La cualitativa nominal, que nos decía ahí que no tiene orden. Y la cualitativa ordinal, que esta, pues sí se puede ordenar. Un ejemplo de esto sería, como el resultado de un examen, y algo así decía en el video. En las variables cuantitativas, ahí sí, pues, se expresan mediante un número. Sí se pueden medir un poco mejor de, así con un número. Y estas se dividen en dos. Una que es la variable discreta. Yo la entendí ahí de que es como, admite un número corto de respuestas. Y la variable continua, que esta admite muchísimas respuestas. Hasta ahí sería mi participación. Ok, Víctor, gracias. Vamos con Pascual Arrubio, Ricardo Hernández y Jimena. Ok, buenos días otra vez. Vimos en estadísticas las variables que son la, es el producto que tiene un cambio. No es que se queda en un solo ser, siempre está cambiando. En estas variables encontramos la cualitativa, que es de las que tiene como características, son cualidades. Que son medidas por mediante alguna característica cualitativa, como dice, pero no se pueden medir mediante números. En estas cualidades, que es la cualitativa, encontramos la nominal, que no se puede ordenar. Por ejemplo, el color preferido de una persona, puede ser muchos y no tiene que ser un orden, no tiene que ser morado, verde, o sea, siempre puede ser cualquiera. El ordinal, que sí se ordenan, como por ejemplo, cuando vas a calificar un alumno en excelente, bien, malo, regular. Entonces, esas sí tienen que ir en orden, para que se pueda sacar una estadística. También están las variables cuantitativas, que se expresan con números, en el cual se tiene que arrojar un resultado mediante, unos resultados mediante números. Como las matemáticas, o cuando vas a realizar una encuesta de alguna población, tienes que tener un resultado mediante alguna numeración. Dentro de ella, se encuentra la discreta, que toma el número finito de valores. O sea, es un número de respuestas pequeño, no tiene tantas variables. Y en la continua, toma un número infinito de valores, que es una cantidad grande de respuestas. Eso es mi participación. Gracias. Gracias, Pascuala Rubio. Muy bien. Siguiente, por favor. Buenos días. Bueno, pues, dentro de lo que yo comprendí de las variables, pues, primer, tipos de variables en la estadística, pues, ya sabemos que la estadística, pues, es la parte de las matemáticas, ¿verdad? Que se encarga, pues, del estudio de determinadas características, pues, posiblemente en la población y así. Pero, aquí yo, como lo que analicé fue que una variable es lo que puede, pues, lo que cambia o lo que se puede variar, ¿verdad? Y existe la variable cualitativa, la cual se refiere a las características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Y, pues, dentro de esas existen, pues, los diferentes tipos, como la cualitativa normal, la cual no admite, pues, un orden determinado, y la cualitativa ordinal, donde sí existe un orden. Y, pues, posteriormente, estuvo lo de cuantitativa, que se expresa mediante un número que se puede realizar, donde se pueden realizar operaciones con ellas. Y, pues, dentro de la cuantitativa, pues, se subdividen dos. Las discretas, donde se toma un número finito de valores, por ejemplo, ya sea como determinar la edad o número, como ya lo habían mencionado, ¿verdad? Los ejemplos de los números de hermanos. Y está la continua, donde se toma un número infinito de los valores. Y, pues, eso es lo que yo entendí y comprendí del video de tipos de variables de estadística. Y sería todo. Gracias, Ricardo. Jimena, por favor. Sí. Tipos de variables estadísticas. Número uno, variables cualitativas. Estas no se miden por números, se miden por características o por cualidades, como su mismo nombre lo indica. Se divide en cualitativa nominal, la cual no tiene orden. Puede ser que se ponga un estado civil, colores, frutas, como un ejemplo. Cualitativa ordinal. En esta sí existe orden. Un ejemplo es que pueden ser las notas de un examen. Número dos, variables cuantitativas. Estas sí se cuentan con números y se pueden realizar operaciones. Número uno, esto se divide en dos. Puede ser discreta. Que puede ser un número finito de valores. En este un ejemplo puede ser la edad, número de hermanos. El número dos, continua. Que puede ser un número infinito de valores. Por ejemplo, el peso de un balón. Ok, Ximena, gracias. Nelly, Guadalupe y después Juan Sergio. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, adelante Nelly. Bueno, mediante este video, pues una variable es lo que puede cambiar. Se divide en variable cualitativa. Se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Se divide en dos, que es nominales. No tienen orden. Y ordinales sí tienen un orden. La variable cuantitativa se expresa con números. Y se divide en dos, que es la discreta. Números finitos de valores. Y pues la continua, que es un número infinito. Gracias, Nelly. Siguiente, por favor. Sí, buenas tardes, por favor. Tuvo unos problemas de conexión y gracias por tomarme la palabra otra vez, ¿verdad? Sí. Sí. A lo que voy a ir de mi análisis es de que las variables cualitativas son importantes para uno mismo. Como lo son los números porque se dividen en dos partes, nominal y ordinal. La nominal puede ser sobre el estado civil, colores, etcétera. Sin importar el orden. Sin ningún orden específico. Y la nominal y las ordinales sí tienen un orden específico como calificar, como calificar a un alumno, el rendimiento, etcétera. Las cualitativas se expresan de, se usa también usando números con dos divisiones. La discreta, uno de los ejemplos, la discreta sería la edad, usando partes del número infinito que nos preguntan cuantos años tienes y que tengo 15 o 16, etcétera. La continua es el tiempo, que se hace como, por ejemplo, tomar el tiempo de hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo haces haciendo ejercicio? ¿Cuánto tiempo haces para ir al baño? Ir a un mandado. ¿Cuánto tiempo se tarda de hacer una cierta actividad? Que, por cierto, son partes muy comunes en nuestra vida cotidiana. Todo eso es lo que nos platicó en el video. Muchas gracias, José. De nada, Juan Sergio. Siguiente, por favor. A ver, Anette, Anette Michel y Carla Fernanda. Buenas tardes. Tipos de variables estadísticas. Existen dos, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa se refiere a aquellas características o cualidades que no pueden ser medidas con números. La cuantitativa se expresa mediante un número. La cualitativa se divide en dos, que es cualitativa nominal y cualitativa ordinal. La nominal no tiene orden y la ordinal sí existe un orden. En la nominal es como cuando te preguntan tu comida favorita, pues no tiene un orden. Y en la ordinal es como, por ejemplo, cuando van a calificar un trabajo, pero no con número, sino con bueno, regular, malo. En la cuantitativa, que sí se expresa mediante un número, también se divide en dos, que es la discreta y la continua. La discreta toma un número finito de valores, que es como lo mencionaron mis compañeros, la edad, el número de hermanos. Y la continua toma un número infinito, que es como cuando nos van a tomar el tiempo a realizar un circuito de ejercicio o el peso de un balón. Gracias. Sí, de nada, Michelle. Carla, por favor, adelante. Sí, profe, yo lo reducí bastante y es bastante específico. Tipos de variables de estadísticas. Una característica, bueno, se refiere a una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Las dividimos en dos, como ya mencionábamos, está la cualitativa y está la cuantitativa. La cualitativa, nos decía por ahí que estas no pueden ser calculadas con números. A diferencia en cuantitativa, son aquellas características o cualidades que sí pueden expresarse o medirse a través de un número. En la cualitativa, por ahí nos mencionó dos, que es la nominal y la ordinal. Nos dice en la primera, que es la nominal, nos menciona que no sigue ningún orden en específico. En la ordinal, nos dice que, a diferencia, siguen un orden o una jerarquía. En los otros dos conceptos que están en la cuantitativa, la primera está discreta, que nos dice por ahí que utiliza valores enteros y no finitos. En la segunda, que es continua, nos dice que utiliza valores finitos y objetivos y suele caracterizarse por utilizar valores decimales. Es muy, es muy cortito, pero ahí está toda la información, profe. Gracias. Sí, de nada, Carla. Bueno, pues con esto cerramos las participaciones de las dos asignaturas. Recuerden, como les mencioné en la primera clase, son dos registros diferentes para cada asignatura. Ya cada quien, pues es responsable, ¿verdad? De las pocas o muchas participaciones que ustedes quieran compartir aquí en clase. Ahorita ya no va a haber participaciones vía WhatsApp. Yo considero que ya nadie quiere participar, entonces ya no es necesario mencionarlo. Bueno, ahorita terminando estas sesiones, hago el registro de asistencia. De igual manera, publico la tarea, ya la tengo lista. Es una tarea, no es muy complicada, pero de igual manera se les va a dar todo el tiempo de esta semana. Como sugerencia, no se esperen hasta el viernes para subir sus tareas, porque a veces puede pasar de que batallen con el internet o que a veces tengan alguna duda o algún impedimento cualquiera para subir su tarea o actividad. Y por lo tanto vayan a tener como entrega tardía. Solamente en casos específicos, sí les voy a tomar en cuenta como si lo hubieran hecho en tiempo y forma. Pero ya saben, les digo porque fueron varios casos de alumnos que subieron su tarea después de tiempo. También voy a hacer algo justo en el entendido de que la tarea fue algo, fue un poco corto de tiempo. Lo publiqué creo el día miércoles, el día jueves, el día miércoles. Entonces, una por eso también opté una tarea sencilla y solamente algunos que se comunican conmigo, también les voy a tomar en cuenta esa tarea. Fueron, a ver, faltaron 80 personas de subir su primera tarea. Sabemos que en el Classroom es un número muy grande de participantes, de alumnos. No todos se reportan, ¿verdad? Pero la gran mayoría, pues sí subió en tiempo y forma su tarea. Entonces, felicitaciones para ustedes que sí cumplieron. Los invito a que sigan así, de esa manera, para esta tarea número dos. Va a consistir en hacer un mapa conceptual. La próxima clase vamos a realizar, les voy a dar algunas observaciones, si fuera necesario. Y en caso de que sea necesario, les voy a compartir un documento, en el cual ustedes van a encontrar cómo realizar un mapa conceptual de manera correcta. Estoy casi seguro que a lo mejor algunos van a realizar el mapa conceptual de manera incorrecta en cuanto a su diseño, en cuanto al formato. Pero ahorita de momento yo necesito que ustedes, ustedes lo van a hacer a como ustedes tienen entendido, realizar un mapa conceptual. No hay ningún problema, no se fijen en eso. Si traten de hacerlo de la manera correcta, pero ya la próxima clase ya lo vemos aquí entre todos. De tal manera de crear ese nuevo aprendizaje y que lo tomen en cuenta, no solamente conmigo, sino también con otros maestros. ¿Sale? Aquí hay alguna duda de lo que se les va a pedir o de lo que se comentó en la clase. ¿Todo está bien? Sí, maestro. Bien, pues nada más. Ahorita terminando, les digo, contesten su registro de asistencia. Bien, pues bueno, los dejo. Nada más estar pendiente de lo que se vaya a publicar en el clasero. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, a la misma hora, a las 10 de la mañana. Momento antes, les publico el enlace. ¿Ok? Cuídense mucho y saludos para todos. Gracias, profe. Gracias. Saludos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, maestro. Gracias. Bye.